Saludos, Teopóricas Deportes en Canal 54, Pozo Blanco, en este lunes 31 de mayo que arrancamos como siempre con el marcador deportivo del fin de semana. No habrá equipos de la provincia de Córdoba en la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Ayer en semifinales el Ciudad Lucena perdía por un gol a dos frente a la agrupación deportiva Ceuta. Se adelantó el equipo caballa en el marcador, los arrafelitanos empataron a uno y en tiempo de prolongación Ismael César le dio la victoria al equipo caballa que se jugará la última plaza de ascenso a la segunda red. El próximo fin de semana frente al Jerez Club Deportivo que empataba a uno con el Saler Cosmetis Puente Genil. Con empate a cero se llegó al final de los 90 minutos. En la prórroga se adelantó el equipo pontano con gol de Miguel García en el 108 y en el 112 empató el equipo jerezista. Partido de vuelta de las semifinales de ascenso a la división de honor. L. Gabrense empató a uno con el Lucecor y jugará la final con el Palma del Río que ganó 2-0 al Aguilarense. Fútbol base pozolvense, segunda andaluza juvenil, fase de ascenso. El sábado del Club Deportivo Pozolanco ganaba por dos goles a cero al Don Bosco con una triste imagen del equipo capitalino que llegó con tan solo 11 jugadores y que a falta de 20 minutos para la conclusión del mismo buscó la inferioridad con lesiones para que el colegiado decretara el final del partido. 2-0 ganaba el equipo pozolvense con goles de Esteban y Jesús Márquez. A falta de la confirmación oficial de la conclusión de ese partido por parte de la Federación, el Club Deportivo Pozolanco que se hace ya un mes es campeón de Liga y equipo ascendido a Liga Nacional con 56 puntos en 24 jornadas disputadas con 16 victorias, 4 empates y 2 derrotas. 65 goles a favor por 19 en contra. Ha quedado máximo goleador del equipo pozolvense Miguel Sánchez con 13 goles, 3 reyes de penalti. Le han seguido Julián con 12 y Manuel Cardador con 10. Segunda andaluza cadete, fase de ascenso, penúltima jornada Don Bosco 2, Club Deportivo Pozolanco 1, Palma del Río líder 47, el equipo deseará quinto con 36. Ante penúltima jornada en la segunda infantil, también en el grupo de ascenso, jugado el pasado viernes, Club Deportivo Pozolanco 0, Fundación Lucena 3. El equipo razzelitano, el líder destacado con 66 puntos, cuarto el equipo pozolvense con 40. En la segunda, Levin, grupo de descenso, penúltima jornada goleada del equipo de la escuela 1-8 en nuestra capital, frente a Salvador Allende, Juanín y Diego líder 39-31, el equipo de la escuela de fútbol base Pozolanco. Terminó la recto Iberdrola en el grupo sur C por el ascenso, con todo decidido desde hace varias jornadas. Femenino Cáceres 1, Fundación Albacete 3, Granadilla Tenerife B0, Alhama de Murcia 1, Pozolvense Femenino 2, Sana y Bruna, Real Unión de Tenerife Tacuense 1, Carla y Granada 2, Villarreal 1. Ha quedado campeón de liga el Villarreal con 55 puntos, segundo Fundación Albacete 49, tercero Granada 43, cuarto el Pozolvense Femenino 37, 40 Alhama 36, Tacuense 25, Femenino Cáceres 22, Granadilla Tenerife B0. Los 35 goles a favor del equipo pozolvense, nueve anotó Marie Marín, uno de ellos de penalti, Carla 6, uno de penalti, seis también Natalia Montilla, Yaka Noguchi, Rocío Delgado 3, Sana y Bruna 2, Faerlin Caicedo, Nora de Torres, Felicite y Mariola en propia meta, jugadora del Juan Grande 1. Y en el grupo de descenso, Valencia Feminas 3, Juan Grande 4, Juventud Almanzora 2, La Solana 1, Levante 3, Córdoba 4 y Femarguín 2, Málaga 0. Se salvaron Juan Grande, líder 36 puntos, los mismos que el Córdoba, La Solana, destino de varias jugadoras del Pozolvense esta temporada, tercero con 31, 27, Juventud Almanzora y Gran Canaria y han descendido el Levante B con 26, 22, Aldaya, Málaga 20, Valencia Feminas B18. El Polideportivo Municipal de Pozo Blanco acogía el pasado sábado la fase final del reto Súperate de la Real Federación Andaluza de Fútbol, un evento patrocinado por la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba, Danone, Coca-Cola y el Ayuntamiento de nuestra ciudad, donde también se celebró la fase provincial de Córdoba. El sábado se dieron cita 230 participantes pertenecientes a cinco clubes de Andalucía, en las categorías Alevín, Benjamín, Prebenjamín, Infantil y Femenino, vencedores de sus respectivas fases provinciales. A lo largo de la semana abundaremos en esta fase final reto Súperate que se celebró el sábado en Pozo Blanco. Atletimos resultados del Andalucía, sus 12 de marcha, Bárbara García, cuarta, Juan Escribano, séptimo. En el Andalucía, sus 23, Luis Sánchez en martillo fue cuarto, Ángel Romero, bronce en pértiga, José Fernández Yusta, quinto clasificado también en pértiga, Cristina López, bronce en pértiga, Sara Delgado, cuarta en pértiga, Sofía Galvez, sexta, también en esta misma modalidad y Rocío Rodríguez sin marca. Por su parte, Carlos Barbero fue quinto en 5.000, Nuria Pacheco, oro en 400 vallas, en el Nacional, sus 14, Lidia Esteve, octava en triatlón E, Alejandra Triviño, décimo cuarta, también en triatlón E. En el Maken Internacional de Granada, Ángel Romero, segundo clasificado en pértiga, José Fernández Yusta, tercero, Francisco José Huertos, quinto, Cristina Delgado, cuarta, Rocío Rodríguez, quinta y José Antonio Torres sin marca. Desde el pasado miércoles y hasta ayer domingo, en el Rivera Sport Club de Mijas y sobre tierra batida, se ha celebrado el Campeonato de Andalucía Sub-16, donde han estado las mejores raquetas de nuestra comunidad. Cádiz se ha llevado el oro, en masculino Sergio Ramírez, en fémina Laura Villanueva. En lo que se refiere a los tenistas pozolbenses, Candela Yécora cedió ante la galitana Laura Villanueva, y a la postre se proclamó campeona en un partido muy igualado en semifinales. Lucía Yécora cedió en primera ronda e Irene Fernández cayó en cuartos frente a la sevillana Cristina Mateos. Alejandro López, por su parte, cayó en cuartos ante el granadino Pablo Hermoso. Alejandro, que se encuentra ya en Portugal, participando en el circuito Tennis Europe Junior Tour de tercera categoría. Se celebra en el Penina Hotel Golf Resort de Penina Portimao, desde el sábado hasta el próximo domingo, sobre pistadura. Dos campeones provinciales del Club de Pesca Deportiva de nuestra ciudad, José Antonio de la Fuente, en la categoría U20, se ha programado campeón provincial por cuarta vez. Y en la categoría U15, nuestro paisano Adrián Moreno Pérez, también se ha programado campeón. Los dos irán al campeonato de Andalucía de Aguadulce. En Vázquez, nuestra felicitación a Rubén Urbano, por el tercer puesto conseguido con el Cordobázquez, en el Campeonato Andaluz y su clasificación para el Campeonato de España Cadete. Además, consiguió el trofeo a mejor jugador del partido de cuartos de final del torneo. La pasada semana, saludamos también a otra pozalbense, Victoria Alameda, que se proclamó campeona de Andalucía con el Cordobázquez, en categoría infantil, y que jugará el Campeonato de España en Tierra Gallega, concretamente en Marín. La cuarta edición del Rally BTT Ciudad de Aguilar, perteneciente al Circuito Provincial de Córdoba, donde han participado cuatro ciclistas pozalbenses en categoría promesa, José Carlos Agudo Garrido ha quedado segundo, tercero, Fernando Vargas Tejedor, y cuarto, Miguel Ángel Molina Sánchez, en categoría Levín. Ha debutado por primera vez en competición, Raúl Nevado, obteniendo una buena posición ante una treintena de corredores. Y terminamos hablando del mundo del motor. Este pasado fin de semana se celebraba una nueva edición del Rally de Jerez. Pozalbense Miguel Ángel Peraldo Rubio finalizó en cuarto puesto de la clasificación general. El copiloto pozalbense y su compañero de batalla, José Antonio Caballero, cuajaron un rally muy regular, manteniéndose siempre en los puestos de cabeza y consiguiendo además la victoria en el grupo R4. El jarote Juan Jesús Coca y la pozalbense Luisa María Benítez completaron una soberbia actuación en la prueba gaditana. A bordo de su legendario y más que reconocible Citroën AX GTI, se situaron en mitad de la tabla, en el puesto vigésimo tercero. Enhorabuena a todos. La actualidad del Club Deportivo Pozo Blanco pasa por conocer el nombre del inquilino del banquillo para la temporada 21-22. Todo hace indicar que Emilio Fajardo no va a continuar la próxima temporada, tiene una oferta importante de un equipo en la segunda. Y ya comienzan a sonar nombres de futuribles para el banquillo vallesano. Entrenadores con experiencia en el grupo décimo de la tercera división y en el grupo extremeño, como en el caso de Antonio Jesús Cobo o Rafa Navarro, que ya dirigiera al Atlético Espeleño en tercera división y que esta temporada dirigió al Atlético por cuna en el grupo noveno de la tercera división. Todo parece indicar que esta semana puede que haya ya fumata blanca. Allá terminaba la temporada 20-21 en el grupo sur de la reto Iberdrola. Han perdido la categoría el Levante B, Unión Deportiva Aldaía, el Málaga Club Fútbol y el Valencia Féminas B. En el grupo sur C de Ascenso, con todo decidido hace ya varias semanas, el Pozolvense se despedía de su público con una victoria 2-1 frente al Tacuense. Fue el equipo canario el primero que buscó la portería contraria con este remate de Selena tras un saque de esquina de Saray. En el minuto 8, una falta que vota Natalia Montilla y que despeja de puños Yanira. Y en el 12, llegaba el primero de la mañana, una falta que vota Natalia Montilla. Falla en el despeje la portera Yanira y Sana aprovecha para marcar. Reaccionó el equipo visitante en el 17 con este lanzamiento de la ex cordobesista Mary Martí fuera. En el 20, de nuevo a balón parado, lo intentó el Pozolvense con esta falta lateral de Natalia Montilla que se marchó fuera. En el 24, Sana remata fuera este córner, votado por Natalia Montilla. Y en el 33, turno para el equipo canario. También a balón parado, córner que vota Saray y saca de puños Ana de Murga. Y en el 43, pudo hacer el segundo el Pozolvense. María Marín tiene este mano a mano con Yanira. Despeja la portera canaria. Con 1-0 se llegó al descanso y tras el paso por vestuario, en el minuto 47, hay este robo de balón de Fairlink Caicedo que habilita a la brasileira Bruna, que no perdona. En el 49, primer lanzamiento con intención del equipo canario. Tati aprovecha este rechace. Desde fuera del área, su lanzamiento se marchó desviado. De nuevo a balón parado, lo intentó el Pozolvense en el 51, con una que vota Natalia Montilla y remata fuera sana de cabeza. En el 52, ocasión para María Marín. Se encontró nuevamente con la portera canaria. En el 54, hay este lanzamiento de Saray desde fuera del área, sin problemas para Ana de Murga. En el 67, falta que vota Irene y se marcha fuera. Y en el 72, el Tacuense apretó el marcador. Un balón en el área, no hay comunicación entre Inma Erruzo y Ana de Murga. Y Carla aloja el balón en el fondo de la red. En el 75, hay este centro de Bruna con remate de Sana, que saca una defensa. Y en el 78, disparo desviado de Natalia Montilla a pase de Nora. En el 85, de nuevo a balón parado. El equipo canario buscó el gol del empate. Esta falta se le marcha fuera a Carla. Pudo cerrar el partido el Pozolvense con el tercero en el 88. La tuvo Nora de Torres. Se entretuvo en demasía. Y la última acción del partido llegaba en el minuto 91, con este lanzamiento de Tati de Lejos, que paró sin problemas a Ana de Murga. A las órdenes de Trujillano Gallardo, del colegio gaditano, que mostró cartulina amarilla. A Nora de Torres por el Pozolvense y a la visitante Selene. El último once del Pozolvense fue el formado por Ana de Murga en portería, con Inma Erruzo, que dejó su lugar a Evelín en el 73. Rocío Delgado, Loba Sara, Sana, Félix Ité, Natalia Montilla, Bruna Tabara, Efa, Erlín Caicedo. Dejó su lugar a Nora de Torres en el 59. Y María Marín, que fue sustituida por Alín Muñoz. El técnico pozolvense se vio obligado a hacer dos cambios sobre el once de partida previsto, por sendas lesiones en el calentamiento de la portera Tuchuku y de la malagueña Nora. El tacuense formó con Yanira en portería. Selene, sustituida por Tibi en el 46. Miriam, Jenny e Irene, que dejó su lugar a Ana Paula en el 84. Sarai, Tati, Bert, Meri, Martí, sustituida por Elena Padilla en el 61. Rachel, que dejó su lugar a Marey en el 84. Y Cira Pérez, que dejó su lugar a Carla en el 61. El 1-0, minuto 12, Sana. 2-0, 47. Bruna Tabárez, 2-1, 71. Carla, partido correspondiente a la octava y última jornada del Grupo Surce de la Liga Reto Iberdrola, diputado en el Polideportivo Municipal de Pozo Blanco, ante un centenar de espectadores en los prolegómenos del partido, se realizó un homenaje a Manuel Fernández Peinado en su último partido como entrenador del Pozo Albense. El partido me gusta mucho, lo hemos plamado muy bien, creo que sabíamos que el rival era interesante en la parte ofensiva, tenemos que mejorar los aspectos que nos hizo un poco de caer cuando jugamos allí en las islas, el Tacuense es un equipo que arriba, como ya te digo, tiene mucha pólvora, tenemos que saber contrarrestar muy bien su juego en control líneas, que es lo que más potencia a este equipo, creo que lo hemos entendido muy bien, la jugadora se va a entender perfectamente lo que el partido va desarrollando, ha habido mucho sacrificio por parte de la jugadora hasta el último minuto, me voy con esa satisfacción, ha habido buen entendimiento en cuanto al partido y muy feliz de que jugadoras como Sana, como Bruna hayan marcado y muy feliz del entendimiento que los dos acaban dándole a los partidos porque esa es una de las asignaturas que además le hemos inculcado durante la temporada y estamos orgullosos de que la jugadora final sean capaces de llevar a la práctica lo que se le ha inculcado. El club deportivo pozo albense femenino ha anunciado en la tarde de hoy el nuevo técnico para el primer equipo de cara a la temporada 21-22. Los que siguen habitualmente nuestra programación deportiva recordarán que hace más de un mes les adelantamos que el sustituto de Fernández Peinado iba a ser el entrenador argentino Ariel Montenegro Casella y que se ha hecho oficial en la tarde de hoy. Montenegro, argentino de Buenos Aires, que nació en 1975 y comenzó su carrera en el Club Social y Deportivo Linières y en primera división en el San Lorenzo de Almagro. También jugó en clubes como el Independiente de Avellaneda. Luego se vino a España y jugó en el Córdoba Club Fútbol siendo una pieza básica en las alineaciones del equipo blanco y verde. En el Pontevedra Club Fútbol tuvo un paso fugaz antes de jugar en el Numancia de Soria y en el Hércules Club Fútbol tras un paso por gimnástica y esgrima en el que apenas fue titular a mediados de julio del 2009 fichó por el desaparecido Lucena Club Fútbol. Equipo cordobés que militeaba por entonces en el grupo cuarto de la segunda división B. En el verano del 2010 cambió los colores azules aracelitanos por los rojos y azules del Peñarroya Club Fútbol recién ascendido a tercera división. Tras dos años en el equipo cordobés se retiró como futbolista. En el 2014 comenzó su carrera de entrenador en el Ciudad Jardín de nuestra capital en la primera andaluza y división de honor. Ariel Montenegro anunciaba su adiós al Ciudad Jardín tras seis temporadas en el Club de Poniente buscando nuevos proyectos. El pasado mes de julio el Córdoba Club Fútbol anunciaba el regreso del técnico argentino ahora como entrenador del primer equipo del Córdoba Club Fútbol Femenino hasta final de temporada con opción a renovación automática en caso de ascenso. El técnico argentino no cumplió los objetivos marcados desde la dirección deportiva al no conseguir que el Córdoba Club Fútbol se metiera en el grupo por el ascenso con lo que tras la derrota del Córdoba Club Fútbol frente al Granadilla Tenerife B4-1 fue destituido. El bagaje de Montenegro al frente del Córdoba Club Fútbol Femenino cinco victorias, dos empates y siete derrotas con 15 goles a favor por 20 en contra. Con la marcha del equipo Amir Alvaira tras su estreno en la ciudad deportiva en el derbi ante el Pozo Albense el equipo cordobesista no encontró el ritmo necesario para estar con las mejores. La mala segunda vuelta de la competición con un triunfo en siete partidos dejó a las cordobesistas fuera de las cuatro primeras plazas en las que habitualmente estuvo. Sin embargo perdió la gran final de Tenerife y acabó quinto del subgrupo A del sur de la Liga Reto y Veldrola dejó del Pozo Albense y Granada y perdida la batalla con el Cáceres y el propio conjunto chicharrero. Según la nota de prensa remitida por el Club Deportivo Pozo Albense Femenino en próxima fecha habrá una rueda de prensa de presentación del técnico italo-argentino para el curso futbolístico 2021 del Club Deportivo Pozo Albense Femenino Ariel Montenegro al que conocemos desde hace varios años un entrenador con una educación exquisita y esperemos que tenga suerte y la dirección deportiva le conforme una plantilla de garantías para el próximo ejercicio. El sábado el Polideportivo Municipal acogía la fase final del reto Súperate de la Real Federación Andaluza de Fútbol tras haber cubierto los finalistas las nueve pruebas se pasó a la entrega de premios a la que asistieron entre otros David Gordo seleccionador nacional sub-16 como padrino del evento al no poder desplazarse Julen Guerrero que estaba anunciado el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y vicepresidente de la Española Pablo Lozano la diputada de Deportes Ana Vasco la directora general de Planificación e Instalaciones y Eventos de la Junta de Andalucía Isabel Sánchez el diputado provincial Juan Díaz el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de nuestra ciudad Eduardo Lucena y el alcalde Santiago Cabello que nos valoraba esta fase final el reto superaté la Real Federación Andaluza de Fútbol celebrada en Pozo Blanco a la conclusión de la última entrega de premios comenzaremos esta entrega de premios con un obsequio que Pablo Lozano le dará a las autoridades presentes en agradecimiento por la asistencia a este reto superaté organizado por la Federación Andaluza de Fútbol fuerte el aplauso el obsequio consta de un libro del centenario de la Real Federación Andaluza de Fútbol dos libros del centenario cien años de fútbol andaluz comenzaremos con la entrega de premios en la categoría Benjamín la prueba número uno que consistía en la habilidad individual el campeón ha sido Guillermo Peña Sánchez del Tuxitana fuerte el aplauso para él la prueba número dos que consistía en un circuito de habilidad el ganador ha sido Izan Cámara Fernández del Villagordo la prueba número tres tiro con barrera Guillermo Peña Sánchez que repite premio del Tuxitana la prueba número cuatro del partido dos por dos los campeones del Ciudad del Aljaraque Daniel Romero y Marco Morán ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? y es que no se mueva la misma pasión la misma tierra donde el fútbol floreció el mismo cielo la misma sangre la prueba número cinco el duelo de porteros se lo lleva Sergio Wellington del Seneca Club de Fútbol la misma tierra la misma tierra donde el fruto está recio el mismo cielo la misma sangre la prueba número seis habilidad por parejas los campeones del Pozo Blanco Fútbol Base Pedro Díaz y Pablo Lozano la misma pasión la misma pasión la misma sangre la misma sangre Santa Lucía hizo la prueba número siete que consistía en el gol olímpico el campeón ha sido Mario Gallardo de la Escuela de Málaga Club de Fútbol la misma sangre Santa Lucía la prueba número ocho centro y remate por parejas los campeones del Seneca Club de Fútbol David Aguayo y Pedro Martín la prueba sube la prueba sube con la misma pasión y por último la prueba grupal número nueve los campeones han sido la Escuela de Fútbol Base de Pozo Blanco fuerte el aplauso para ellos continuamos con esta entrega de premios en este caso en la categoría Alevín la prueba número uno de habilidad individual el campeón ha sido Sergio Mellado del Chipiona Club de Fútbol la prueba número dos del circuito Alma Ruiz del Recreativo Vegas del Genil fuerte el aplauso continuamos esta entrega de trofeos la prueba número tres consistente en el tiro con barrera el campeón ha sido Alejandro Almagro del Juventud en el partido del 2x2 una gran final la que hemos vivido los campeones han sido del Córdoba Club de Fútbol David Tallero y Gabriel González la siguiente prueba del duelo de porteros el campeón ha sido Manuel Rodríguez del Chipiona Club de Fútbol la prueba número seis de la habilidad por parejas también se marcha a Chipiona gracias a Sergio Mellado y Alejandro Pantoja pasamos al campeón del gol olímpico en categoría Levín Hugo Benavente del Vegas del Genil la prueba número ocho que consistía en el centro y remate por parejas se va para el Córdoba Club de Fútbol gracias a Antonio Jesús Castillo García y David Tallero y por último la prueba grupal número nueve de esta categoría Levín el campeón ha sido el Córdoba Club de Fútbol fuerte el aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy contentos, muy satisfechos por poder haber celebrado en Pozo Blanco este evento, el reto Súperate. La verdad que muy agradecidos también de que se haya podido contar con nuestra ciudad para poderlo celebrar. Ver a tantos jóvenes y a tantas familias también en un día extraordinario y bonito que hemos tenido aquí en el municipal de Pozo Blanco. Y la verdad que deseando ya también de que pueda poquito a poco volver a la normalidad al deporte y mucho más en los jóvenes, que es donde principalmente enfocamos todos los valores del deporte, del compañerismo, de la superación y del trabajo que al final también se pueden trasladar a la vida. Llevamos un poquito tiempo, más de un año difícil con esto de la pandemia, pero sobre todo para la juventud, para estos chavales que hoy han estado aquí, porque ese tiempo que se han tirado también encerrados en casa lo han tenido que pasar mal y ahora están, digamos, fogando todo lo que llevaban en sí. Pues sí, la verdad que esta pandemia nos ha sudado a todos, a los colectivos, a las asociaciones, a las instituciones, principalmente a todas las personas y en este caso a los jóvenes que no han podido disfrutar del deporte con normalidad como lo venía haciendo anteriormente. Creo que este tipo de eventos siempre vienen a sumar, fundamentalmente porque aunque han estado varios meses sin poder disfrutar del deporte en equipo y poder competir, pues yo creo que este tipo de eventos de habilidad y también de fomentar el compañerismo nos vienen muy bien. Yo creo que esperemos que poco a poco, pues con muchas vacunaciones, podamos ir volviendo a recuperar esa normalidad que todos deseamos y que fundamentalmente los jóvenes y el deporte se puedan practicar, que creo que también es un buen hábito saludable para todos ellos. Yo creo que se merecen un mensaje especial, ¿no? Tanto los padres por haber aguantado a los niños como los niños por haber aguantado ese tiempo en el que han tenido que estar a la fuerza, entre comillas, encerrados en casa. Pues sí, yo creo que nuestros jóvenes y sus padres, en definitiva la familia, son también grandes héroes de nuestra pandemia. Creo que han hecho una labor extraordinaria y bueno, han servido de ejemplo a muchos otros cumpliendo todas las medidas sanitarias, todas las normas que se nos han ido marcando y desde aquí pues todo ese mensaje de felicitación, de enhorabuena y también de reconocimiento a todos ellos, a los jóvenes, a sus familiares, porque lo han pasado bastante mal, porque lo han podido disfrutar de muchas cosas como lo venían haciendo anteriormente, en este caso del deporte. Muchas veces tenemos que pararnos a reflexionar y a valorar lo que teníamos antes de la pandemia y que muchas veces pues no lo valorábamos lo suficiente y cuando se pierden las cosas es cuando realmente nos damos cuenta de lo importante que son, ¿no? Por ello vamos a seguir valorando todo lo que tenemos en esta vida, en este caso en el deporte, que son muchas cosas y que sigamos disfrutando de muchos días bonitos como el de hoy. La realidad es que este año Pozo Blanco, Arcade, no se puede quejar en el tema deportivo, ¿no? Porque ha sido un año espectacular a pesar de todos los avatares vividos por culpa de esa mardita pandemia que esperamos recuperar ya pronto la normalidad. Pues sí, Pozo Blanco es muy rico en deporte, muchos colectivos, muchos clubes, la verdad que este año han tenido un éxito importante, ¿no? Con triunfos, con ascensos a categorías superiores, en definitiva aunque no han podido disfrutar mucho público en los estadios pues afortunadamente los equipos en líneas generales han tenido buenos resultados, ¿no? También desde el ayuntamiento hemos podido mejorar las instalaciones e infraestructuras deportivas, aquí como estamos en el Polideportivo Municipal, ¿no? Pues haciendo mejoras en los vestuarios, en el graderío, en los servicios, en otras instalaciones que también lo hemos hecho y en los próximos días comenzaremos nuevas obras. Nuestro afán de seguir mejorando la infraestructura porque ese gran colectivo social que practica deporte en Pozo Blanco pues tiene que tenerla en un estado óptimo y en el mejor posible. ¿Se queda algo en el deporte pozo albense por cumplir, no ya esta temporada, sino a lo mejor la que viene? Bueno, la verdad que estamos muy satisfechos con todo lo que está ocurriendo en estos últimos años en el deporte pozo albense por todos los logros que están obteniendo nuestros deportistas en diferentes lugares del ámbito nacional y bueno, desde aquí pues siempre hay cosas que se pueden mejorar y nuestro objetivo, si no principal, uno de los más importantes es seguir apoyando la cantera. Creo que nuestros jóvenes son el futuro de la vida y también pues en este caso del deporte tenemos que seguir apostando por ellos, tenemos que seguir fomentando ese deporte y esos hábitos saludables y yo creo que ahí tenemos que enfocar mucho de nuestros esfuerzos para que nuestros jóvenes al final en un futuro en la vida y en todo lo que les supone en ellas puedan ser sobre todo buenos deportistas y grandes personas. Pues alcalde, un auténtico placer haber podido estar hoy aquí en Pozo Blanco, en su localidad, que nos ha acogido maravillosamente bien y esperamos que en un futuro próximo podamos volver aquí para celebrar este o cualquier otro tipo de evento que premie la labor que estáis haciendo. Muchas gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación, a todas las entidades que han colaborado, un mensaje también de agradecimiento porque cuando se hacen las cosas juntas y unidas siempre avanzamos mucho más rápido y por supuesto también a la Real Federación Andaluza de Fútbol poder contar una vez más con nuestra ciudad, con Pozo Blanco, pues para este tipo de eventos que son referentes en toda la comunidad autónoma. Muchas gracias a todos. Durante esta semana iremos rescatando más protagonistas de esa fase final del reto Súperate que se celebraba, como les comentaba anteriormente, con más de 200 participantes en la mañana del pasado sábado en el Polideportivo Municipal. Los dejamos aquí. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Muy buena noche y lo de todos los días. Cuídense. Cuídense.